Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos tus Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta el final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta el final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta el final 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 Gracias por ver el video.